bueno mire vamos a ver si podemos sacar al menos un traje de héroes con 500 diamantes la verdad lo veo imposible pero pongamos este reto si me sale un traje con estos 500 diamantes voy a regalar un pase élite así de que comenta aquí en este vídeo si me sale un traje con estos 500 diamantes doy un pase de élite ok aunque la verdad no me gustan estos trajes porque yo ya tengo hay nos que mira esta obra de arte esta belleza la verdad un traje muy bien hecho se vienen los animes no me recuerda cómo que se llama el anime que viene ahorita en la colaboración pero son trajes con caras reales y supuestamente el de naruto va a ser igual así que esperemos que se mire pues así de hermoso como este traje y comunes que pero mire vamos rápidamente por acá señores a héroes y la verdad yo quiero este este oeste o sea este ni en pedo me va a tocar pero yo quiero este o esto porque éste la verdad la cabeza no me gusta el cuerpo está original pero la cabeza no me gusta uy no se escuchó bien esa frase no pero mire rápidamente empecemos acá tengo 500 diamantes cuatro giros y si me toca pues un pase élite para algunos de ustedes si es que me sale pero lo dudo porque yo yo lo digo porque garena ve a garena le gusta la platita y no te lo va a dar así de fácil aunque piense que estos toques yo tengo de estos toques ya vieron bien nada ve a ver comenta a ti si alguna vez te ha tocado un traje en una ruleta de esta porque la verdad en la de conozco si me tocó es piense que de aquí en miren aquí en inventario pero vamos a quien dice otros y aquí está este término yo tengo uno que rosita donde está aquí bien esto no sepa que se usaba tengo todos estos toques o tengo un naranjado también miren en una de la casa de papel también por acá aquí está miren me tengo ojos de gato ahora para cambiar ticket parece no ok un giro y nada de nada señores un giro y nada de nada ahora sí se lo vamos a dar en 3 2 1 miren vamos a uno de 15 para que vean con este 15 vamos a salir vale por año nunca ok perfecto ya no nos tocó nada otro giro más posiblemente se viene algo el paracaídas eh nos tocó el paracaídas y nos va a tocar más rellenos no necesitamos para nada eh el paracaídas vamos al paracaídas como se mira ok ni siquiera camina cuando cuando sale el paracaídas a ver un giro más señores se viene es que o sea era lógico o sea de verdad este evento creo que es el evento que más estafa trae no pero pues yo le sigo girando y por qué le estoy girando eh porque tenía 500 puntos en la play store y así fue como conseguí recargar esto que era demanda no porque yo no le iba a meter porque la verdad yo recargo simplemente para el pase élite y ahorita que tengo y no su que y no es que como quiere decir es la mejor la mejor es quien ya ha sacado ahorita no puedo y miren ese nombre que salió 666 eso significa que free fire tiene demonios y ahorita me va a ayudar a conseguir mi skin miren señores se viene a ver al demonio 666 si me toca el skin te doy la alma del que está viendo este video empiecen a a rezar señores ni me va tocando el skin no no me va a tocar nada otra vez el paracaídas es que en ese se me fue toda la suerte señores y miren de edad edad de puro uno en uno nada que te dará un hay de 10 si hay de 10 nada que te dará uno de 10 50 aquí 50 cosas con quienes diamantes o sea que la verdad este evento no lo giren no es recomendable señores aunque viene un bonus saben por qué creo que está más bugueado porque viene un bonus de diamantes y ese bonus de diamantes pues qué te digo garena tiene esto todo truqueado así que gracias por ver gente suscríbanse y pues lastimosamente no se pudieron llevar el pase no aunque yo sabía que no me iba a tocar así de que es plan con maña gente y y y Gracias.